...hacer una llamada en este momento a una gran amiga. Así que, por favor, sirirí, llama a... Exacto, María Fernanda Navia. ¡Ay, María Fernanda Navia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Qué delicia recibir esta llamada. Me encanta. Pues, muchísimas gracias. Ahora sí, cuéntanos qué fue todo esto que te pasó la semana anterior. Oigan, qué rico poder desahogarse con amigos de estas cosas que le pasan a uno y que le dañan el día. Pues, imagínense que iba saliendo un día de una terapia física a la que yo asisto desde que me caí en la bicicleta. Ajá. Y me están trabajando el hombro y el brazo. Y... ¿Ya? Sí, 25 minutos, por mucho. Es más, yo no pude terminar mi terapia porque nos avisaron. Nos tocaron la puerta y dijeron, ¡Ay, usted está con paciente o su paciente le acaban de robar el carro! Y salimos corriendo. ¡Ay, no! Creo que duran minutos 15, arrancando ambos. Mi querida mafe, compañeros y televidentes, atención porque tenemos un video y una cámara de seguridad del lugar en donde se ve el momento exacto en el que se roban los dos espejos de este carro. Veamos. Ahí está el carro. Ustedes, nada se les escapa. Claro. Miren, eso es la calle. Hasta ahí normal, ¿no? Sí. Y aparte se ve que es una calle muy poco transitada. Exacto, de barrio, de barrio. El interior de un barrio seguro. Miren, miren, esos dos tipos se acercan. Cuando ya de pronto se ve que alguien se acerca. Miren. Está merodeando. Ah, pero ya no. No, no. Ah, en bicicleta se roban el esparo. Oiga, pero hay que trabajar en Pits en la Fórmula 1. ¿Esto fue en segundos, Mari? 15 segundos. Un robo express. Miren, miren, pero es que ya... A ver, a ver, a ver. Tres, dos. Uno. Ahí, ya comenzó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Miren, diez segundos. Catorce, quince con los dos. Máximo quince segundos. Lo que dura una historia en Instagram. Aquí estamos hablando de gente completamente profecio. ¿Qué es esto? Es rapidísimo. Sí, cuenta. Es rapidísimo, es en segundos. Y a ustedes no les parece muy triste. Yo quise compartir esto como para hacer un llamado de atención a las autoridades, a nuestros líderes, para que trabajemos por la seguridad de nuestra ciudad. Es obvio que mi caso es uno de millones. No, pues ustedes pueden... Alquiadero. O para que venga el carro. Para que saca el carro. Hermana, venda el carro. Ay, gorda. O ya véndalo por chatarra. Sí, yo sé porque las redes sociales... Véndalo por chatarra. Las redes sociales, tú sabes que son inclementes, mija. Son redes sociales, la gente dice lo que se le da la gana de decir. Por eso es que, bueno... Pero ustedes se dan cuenta, Mari, que en los países civilizados no hay parqueaderos. Los parqueaderos son costosísimos. En la calle, sí. La calle es el parqueadero en todas partes del mundo. Sí, papacito, pero infortunadamente no hacemos parte de esos países civilizados. Ajá. Ni seguro. Venga, yo quiero hacer una pregunta a mafe de puro chismo. ¿A qué comprar el carro? Sí, claro, mi amor. ¿Para qué comprar el carro? Venda el carro. Pero no, señores, los colombianos estamos en todos nuestros derechos de exigir seguridad y lo vamos a seguir haciendo hasta que nos cansemos. Mafe, ¿cuánto lo sentimos, mi amor? Agradecemos enormemente que nos hayas aceptado esta llamada un sábado en la tarde. Mil y mil gracias, mi corazón. Gracias, yo soy feliz de hablar contigo, con ustedes, Mari, estás preciosa y qué rico hacer parte de esta tarde. Igualmente, mi amor. Y qué bueno que has hecho esa denuncia pública porque la gran mayoría de las personas terminan guardándose eso para su vida privada, se lo cuentan solo a sus amigos y solo cuando empiezan a sumarse denuncias a nivel, digamos, en redes sociales o públicas y demás. Es correcto. Haciéndole el llamado a las autoridades es que se puede encontrar en algún momento algún tipo de solución. Muchas gracias, Mafe, te queremos. Necesitamos, necesitamos sentirnos seguros en nuestras ciudades. Necesitamos poder salir a caminar sin que nos hagan nada. Ay, sin quejarteras. Necesitamos que los estudiantes de universidad puedan ir con su morral, con su computador, sin que los tumben en un peatonal por quitarle su morral. O sea, no se vale, no se vale, de verdad. Así es, así es, Mafe. Así es. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Oye, le voy a echar un cuento. ¿Qué? Bueno, mi carro, mi carro, metido dentro de una reja, le robaron el espejo. ¿Perdón? Sí, mi amor. ¿Metido dentro de una reja un parqueadero? Metido dentro de una reja, de hecho, ahora estamos hablando de mi oficina. Meto dentro de la reja, se cierra la reja, metieron el brazo y jalaron el espejo. No, jodas. Gracias, muy querido, muy amable. Pero tú muy querida que no hayas dicho nada. Plena luz del día, y te voy a decir una cosa, tengo, pues hay seguridad, alarma. Hay de todo, señores, aquí no hay nada que valga. De malas, venda la reja. La gente que está robando, la gente que está robando son unos profesionales en lo que hacen. Pues los de la seguridad también deberían ser los mismos profesionales o mejores profesionales que los ladrones. Así que... Y aquí, de malas. De malas, de malas como la piraña mueca, mi amor. ¿Qué? Oye, párenme bolas. ¿Qué pasó, mi amor? Seis, hay un poco más. Gracias por ver el video.